Centro de Acuña, miren el centro de Acuña, pasadito para Di María de Bolea, ¡golazo! ¡Gooooool! ¡Golazo de Di María de Bolea! De dry football, se juntaron los zurdos, la pichó, la colgó Acuña, la tomó de Bolea, formidable remate de Ángel, la pelota rebotó en el paro y entró, Y la Argentina a los 25 minutos de esta primera parte Se pone 2 a 0, Argentina 2 Emiratos Árabes Unidos 0 Di María el autor de un verdadero golazo Lisandro Martínez no al pie sino hacia adelante Decíamos buenas partidas